El Científico y el Santo Avinabar Chandra ha puesto como título de libro El Científico y el Santo Bueno, en El Científico Lo que resume es toda la cultura occidental O sea, digamos, el último occidente Porque occidentes ha habido cuatro Occidente no siempre ha sido el mismo Ha habido tres occidentes tradicionales El occidente griego, el occidente romano El occidente cristiano, medieval y anterior Y el único occidente no tradicional Es el occidente industrial Bueno, cuando digo no tradicional Digo lo que informa a este occidente como modernidad Porque indudablemente la tradición cristiana sigue en presencia En El Científico lo que mete es este último occidente Que es el occidente moderno, industrial Bueno, que yo le llamo el occidente de la artefactolatría O sea, en el que la ciencia es la esclava de la invención ingeniera O sea, el gran atractivo del occidente moderno no es la ciencia en sí Sino la invención ingeniera Es decir, es lo que se entiende por idea de progreso Que es el ir inventando un artefacto detrás de otro Ahora ya estamos en las pantallas planas En los del masfón Pero esto es una incesante invención de artefactos Y nos dicen que el progreso humano Aquella civilización que tiene el progreso más avanzado Es la civilización que tiene Que está en la punta de los artefactos Bueno, y esto es lo que hace que cuando un Cuando un occidental va a otra cultura No pregunta, es decir ¿Qué tipo de tradición? ¿Qué tipo de filosofía? ¿Cómo concebís el mundo? Sino que, bueno, el que normalmente el occidental que viaja a la India Ah, pues todavía están con el arado Estáis atrasados Ya, pero tienen el Vedanta Pero tienen un pensamiento no dual Eso no es el progreso El progreso es que no tienen los últimos artefactos Hay una parte de la población que los tiene El resto no Entonces cuanto antes alcancen los artefactos La India alcanzará el progreso Y bueno, y este es el occidental paseándose por la India Y por cualquier país Que como llaman son subdesarrollados Etcétera Pero subdesarrollados, ¿por qué? Si tienen un pensamiento superior al nuestro Pues porque no tienen artefactos Bueno, y este es el meollo Es el meollo Es decir, si a partir Vamos, si Yo cuando estaba en Estados Unidos Precisamente la tesis doctoral la hice sobre esto En el primer centro de inteligencia artificial Si se parara Si mañana se parara La Se parara la invención de artefactos Esta civilización se caería O sea, si mañana no hubiera electricidad Y no funcionara ningún artefacto Pues ¿A qué nos dedicaríamos en Occidente? Pues sería Tendríamos un retroceso histórico Es decir, no cifrado en el pensamiento Ni en nada de esto Sino en que el artefacto no funciona Claro, como se ha asociado Se ha asociado al artefacto, el progreso Lo que se nos dice es que Cuando se pone un artefacto nuevo Por ejemplo, Internet Nuestra conciencia evoluciona Y ciertamente, si lo veis Cuando Cuando el pentagon Que ya tenía Internet Hacía muchos años Para usos militares Tuvo un sistema superior Pues entonces puso Internet Dio Internet Lo extendió Y lo dio a conocer La pregunta es ¿Internet ha cambiado La manera de pensar de la modernidad? Pues si cogéis Internet El dualismo que se expresa allí De Amigo, enemigo Bueno, malo Es decir Bueno, de nación contra nación No ha cambiado absolutamente nada Está al servicio Del mismo pensamiento Dual industria Cuando aquí dice el científico Alguien Abbas Es Ahora entraremos Él es que cuando llega aquí Claro, lo que le impresiona es Que la mayoría Pues está metida En lo que él llama Pues el mito del progreso Es decir Que al final es una creencia Que desde pequeños Evidentemente Nos hacen procesar la realidad así Es cierto que Aquí se Critica mucho Los talibanes Que Bueno Y las democracias Que pasa Desde pequeños Desde pequeños Nos dan Una visión Unidimensional Que además Excluye El resto de visiones Del mundo Como atrasadas Si esto no es Un fundamentalismo La mayor parte De los occidentales Se mueve sin conocer Ninguna otra cultura Lo único que conoce Es El pensamiento Unilateral Que le han dado De tipo industrial Idea de progreso Viva la democracia Viva la ciencia Como el verdadero conocimiento Y ya todo lo demás Pues la cuestión tradicional Todo esto son Opiniones personales Claro Estas a ver si son ciertas Claro Entonces Es el choque Pero eso le ha puesto El científico Y después Claro Él Ha cogido el término El santo Ha cogido un término Occidental Es decir Para expresar Que al lado De esta sociedad Mayoritariamente Materialista Es decir Que el único Que ve Es la evolución Ve el mundo O el universo Como una pura evolución De la materia Siguiendo Siguiendo La ideología Digamos Darwinista En la cual La conciencia Es un subproducto De la materia Claro Frente a esto Está pues Todo el pensamiento Tradicional Él ha agrupado No solamente Las tradiciones hindúes Sino Como veréis Considera también Las tradiciones Que hay presentes En occidente Y lo ha agrupado Todo bajo El santo Al mismo tiempo Cuando dice El científico Y el santo Está hablando En el libro De las otras dos cuestiones Y es El científico Se remite A Acogido El monopolio Del monopolio Del saber Y El científico Excluye Cualquier otro saber Como verdadero Que no sea El saber científico Puramente Experimental Y que se pueda Claro Que se pueda Ver Con los Sentidos Etcétera Y lo que Lo que viene Aquí también A significar Es que El científico Está puesto Como referencia Como referencia Central En esta En esta cultura Bueno El científico Que Por una parte Serían Los Los científicos Los que descubren Las leyes Del universo Y por otra parte Los inventores Ingenieros Quizá Quizá En Estados Unidos Si está claro A los que veneran Son A los ingenieros Inventores De artefactos O sea Que ya Desde pequeños En la escuela Van Tecnólogos Van los que inventan Los artefactos Porque claro Tienen bastante claro Que la ciencia Está al servicio De la invención De artefactos No haya tampoco Una ciencia pura Que investiga Las leyes Sin más Sino que Está al servicio De tener después La aplicación Para inventar El artefacto El libro Tiene Tiene una ventaja Y es que Ha hecho un esfuerzo Tremendo Por Por citar Toda Por citar Múltiples referencias Tanto de De Científicos Teólogos Etcétera Occidentales Bueno Incluso Biólogos Como Al mismo tiempo Todas las citas De Distintas tradiciones O sea Desde la cristiana El islam La judaica El vedanta Incluso más Claro En este sentido Yo creo que Vale la pena Leerlo Porque Es decir Él No se ciña Su tradición O sea Él No se ciña Y dice La alternativa A la modernidad Y A la ausencia De trascendencia Es el vedanta En el cual Él está iniciado Sino Que Él abre el abanico Y dice Están Toda una serie De tradiciones Todavía En presencia En unos sitios Más brillantes En otros menos Y El que Entre en el libro Puede acceder Puede contemplar Un poco Todo el Abanico De las De las distintas Tradiciones Bueno Él Bueno Comienza Con la Con La frase Esta de Sócrates Amigo mío Tú eres Un ciudadano De Atenas Renombrada En el mundo Por su poder Y sabiduría No te avergüenza Preocuparte Tanto Por amontonar Riquezas Reputación Y honor Y tampoco Por la verdad Y la sabiduría Así como Por el perfeccionamiento De tu alma Sócrates Él entonces Aquí al principio Resume un poco El espíritu del libro Dice Abinash Dice El destino Me ha colocado A caballo Entre dos continentes Dos culturas Dos formas De concebir El mundo Y la vida La India Y Europa Entre estos dos Planetas Paso Paso mi vida Sin sentirme Extraño En ninguno De ellos Sin embargo Cuando ve a Europa Tras pasar Largas temporadas En la India Tengo lo que se podría Llamar Un choque cultural No es por las costumbres Ni la forma de vida Que me son familiares Sino por la concepción Exclusivamente Materialista Del universo Y de la existencia No pretendo decir Con esto Que la India Sea espiritual De hecho En muchos aspectos La gente de la India Puede ser más materialista Que en Occidente Pero allí La inmensa mayoría No considera Que el mundo visible Sea lo único real Aunque estén inmersos En la vida material Maya El mundo de la apariencia Aunque estén inmersos Saben que hay mundos espirituales Que hay una inteligencia superior De la que todo depende Y que frente a esta última realidad Esta realidad Limitada Visible Palidece Y saben que tarde o temprano Deberán volverse Hacia el mundo espiritual Origen Y último destino Del ser humano Por otra parte En la India Se ha conservado Aceptablemente bien La tradición contemplativa Perdida en gran parte Del mundo Y era Esta tradición contemplativa La que daba Una base sólida A la especulación Filosófica Religiosa Y Metafísica Bueno Es lo que os he explicado antes Es decir Que es cierto Cuando dice Lo de la tradición contemplativa Que las grandes tradiciones En la India El Vedanta El Shibaimo Kashmir Sankhya Es decir El yoga Los yoga sutras De Sankhya Tienen claro Que La clave de la tradición No es No son los mandamientos No es Un buen comportamiento moral Que ya se supone Que si yo soy tú Es decir Huelgan los mandamientos Sino Aquí lo que Él llama Tradición contemplativa En el sentido De que Lo que es A lo que A lo que te conduce Y la finalidad De la tradición Es La contemplación Es Que experimente Que experimentes Lo que es tu verdadera naturaleza O sea Que experimentes Los estados divinos Es cierto Que esto Si se conserva todavía Es decir Se conservan Se conserva El Vedanta Se conserva El Shiberismo Casimir Se conservan Varias tradiciones Otras duales Armónicas Y se conservan Porque El linaje De maestros Ha llegado Hasta Ha llegado Hasta ahora Aunque date De miles de años Ha llegado Hasta ahora Y ha llegado Sin En ningún momento Es decir Morir Y ha llegado Justamente Además Con la lengua sagrada Con lo cual No se ha modificado Nada Ha llegado Con el sánscrito Es decir No se ha traducido Sucesivamente A distintas lenguas Se conserva En la lengua sagrada Y además Es una lengua Que Sus términos Están adaptados A la expresión No dual Por eso también Es muy difícil Traducir Del sánscrito A las lenguas Occidentales Porque claro Él a continuación Dice en Occidente Y especialmente en Europa Se evita hablar De estas cosas De la tradición contemplativa Y tenerlo como referencia Al menos En el discurso público Y además Se considera De mala educación Y como un tema tabú Frente al que la gente Se siente incómoda A todos los efectos La realidad se entiende Como formada exclusivamente Por el mundo Visible Tal como lo interpreta La ciencia moderna Los medios de comunicación Las conversaciones La educación De los colegios Y universidades No cesan de propagar Por todos los medios Esta visión Implícita O explícitamente Por acción U omisión Es cierto que los occidentales No son conscientes de esto Pues es algo Que se da por supuesto Aunque a lo largo De toda su historia La visión de Europa Y prácticamente De la humanidad Haya sido más similar A la India Y no a la que rigen Occidente En los últimos 200 o 300 años Es cierto que los Que los otros tres occidentes Anteriores al occidente Industrial Eran occidentes tradicionales Dice Hasta Los cada vez Menos numerosos Creyentes cristianos Tienen una visión Muy parecida Y solamente Se esfuerzan En dejar un hueco En su visión del mundo Para algo sobrenatural Un Dios Que de alguna manera Sobrevuela Por decirlo así Este mundo físico Del cual su presencia Parece haberse excluido Y al cual concibe De una manera Muy semejante Al resto De la población Sobre todo Un Dios Del que no se atreven Casi a hablar en público Especialmente O a través De los medios De comunicación Pues inmediatamente Se desechan encima Las voces indignadas De la izquierda Clamando por la laicidad La racionalidad Y la liberación Y la liberación De las supersticiones Bueno Creo que esto Lo experimentáis cada día No hace falta tampoco Pero bueno Le choca Es decir A él lo que le preocupa más Del darwinismo Es que el darwinismo Ha dado lugar A la ideología darwinista Más allá Más allá De que él Y bastantes Biólogos físicos Etcétera Que dudan De la teoría De la evolución Que él nos cita Pero Para él El problema De la teoría De la evolución Es que ha dado lugar Es decir A darle La base Más fuerte A toda la visión Materialista Y es que Hombre Si el universo Es decir Parte De elementos Que no tienen Conciencia Y la conciencia Y acaba En que la conciencia Es un subproducto De la materia La evolución Es la mejor explicación Y ¿Qué es lo que pasa Con la teoría De la evolución? Que Se ha convertido En ideología En el sentido De que Desplaza Toda intervención Divina En el proceso Y entonces El proceso Se explica el mismo Entre el azar Y la necesidad O Al final Hay un gran diseño Sin diseñador Pero Es decir Todo Queda en el mundo Sensible No hay nada Más allá de esto El creacionismo Es decir Es una Bueno Es decir Es una de las Alternativas De las visiones Tradicionales Con respecto A El universo Y Si el universo Es más que materia Si ha habido Un diseño Un diseño Divino Pero Él dice El creacionismo Como Como diría No que sea falso Sino que Es decir Es una explicación Es una explicación Demasiado Simple En el sentido En el sentido De que Si Dios Crea algo Distinto De él Y lo deja Fuera De él Y además Ese mundo Además después Se convierte También en parte En el mal Que se vuelve Contra él Dice Hombre El creacionismo No acaba No acaba De dar La respuesta Total A El evolucionismo En el sentido Como ideología Como que no hay presencia Divina De ningún tipo En Claro Él Se inclina más Por Las filosofías O las visiones De Plotino O incluso Es decir Hay también Algún Teólogo Cristiano En el sentido De La Emanación Es decir Si hay Una emanación Y no Una creación Quiere decir Que efectivamente La divinidad Se desborda Y En todos los capítulos Lo fundamental El hilo conductor Es La presencia De la trascendencia El hilo conductor En todo es La presencia De la trascendencia En lo material Que también es divino Y La presencia De la trascendencia Como experimentación Estos son Los dos cabos Centrales De lo que se ha perdido Tanto en el mundo moderno Como En Como los fundamentalismos Religiosos A los cuales También hace Y También También entra Por supuesto En la New Age Y En La composición O la invención Esta A la falta De A la falta De La trascendencia De la presencia De la trascendencia En Occidente De Estas síntesis Raras Entre distintas Tradiciones Es decir Que es todo Lo de la New Age Y que Como dice él Estos son Gente que se constituyen En maestros Que no son maestros De linaje Ni lo han recibido De nadie Hacen su síntesis Y a través de ahí Dice bueno Es decir En la medida Que En el país De los ciegos El tuerto Es el rey Es decir Tiene una presencia Que aquellos Que buscan De nuevo La espiritualidad O Buscan La trascendencia Es decir Entran En Estas formulaciones Que claro Estas formulaciones Tienen una parte Del tantra Del chivaísmo Una parte del Vedanta Tienen una parte De la ciencia Etcétera Y bueno Hacen un conglomerado Que quizá Es más inteligible Para el occidental medio Pero bueno Pero es un Pero es falso Y ya dice él Esto tampoco es Ningún tipo De Camino Bueno Acabo Diciendoos Que vale la pena Que Que cojáis el libro El libro No está dirigido Para el que está metido Ya en una tradición El libro está dirigido Fundamentalmente Pues para O bien Para el que está Dentro de una tradición Pero está más En la parte religiosa Es decir Para que vea Lo que es la tradición En su esplendor Y para que profundice En su tradición Y para la parte Que de alguna manera Pues busca la espiritualidad Y no sabe Donde ni cómo Y después Pues para la parte occidental Bueno No quizá la más dura Porque no lo va a leer Ni va a entrar Pero sí La parte digamos Científica Y esto más amable Que De alguna manera Es decir Vea el choque este Y Bueno Y ahí se le dan citas De todo tipo Para que Si no es tampoco La invitación A una tradición En concreto Es más bien Es más bien La constatación De una visión Él no ha inventado Nada De lo que está aquí Él Hace referencia A que Durante miles de años Miles de años Solo Una civilización Bajo la tierra Que lleva tres siglos Que no sabemos Cuánto va a durar Se ha atrevido Se ha atrevido Partiendo de La aldea Anglosajona Pequeñita Se ha atrevido A poner En tela de juicio No poner en tela de juicio Sino Excluir Un saber Milenario Que está En todas las culturas Menos En la occidental En los tres últimos siglos Este es el planteamiento No es nada personal Entonces Yo entiendo Que incluso Desde la propia ciencia Esto hay que Él hace la pregunta Que está muy bien hecha Hay que contestarlo Y cuando él dice Esto de Esto de experimentar La trascendencia Y que Entonces Hay otro mundo Que no es este Y que está por encima de este Y que preside Este Esto Son alucinaciones Y dice Quiero que me conteste Quiero que me conteste El científico Porque también Me ha dirigido la ciencia Quiero que me conteste Esa luz ¿Cómo va a ser Alucinación Si todas las Todas las culturas Bajo la tierra Hasta que aparece El sistema industrial En una pequeña parte Del globo E incluso ahora En la India En África Etcétera Todas Han coincidido Todas Sin relacionarse Muchas han relacionado Otras no Han coincidido En que existen Las dos dimensiones Hombre La pregunta es muy seria Y además Yo como antropólogo También me la hago Porque no es una pregunta cualquiera Incluso Y desde el punto De vista científico Pues hay que contestarla Estamos contra los artefactos No El problema es El artefacto Es la clave Del progreso humano Y cuando se inventan artefactos Hay que excluir El resto De las experiencias humanas Que no sea La experiencia De la ciencia Y la experiencia De disfrutar Del artefacto Esta es la pregunta Yo no tengo nada Contra el artefacto Al contrario En internet ahora Yo me relaciono Con mi maestro Hombre Internet lo que no puede Es suplir Que yo vaya A recibir La transmisión oral Del maestro Ahora Él me escribe Por internet No hay ningún problema Es decir No es contra el artefacto Ahora Cuando se dice Que Una vez que Inventar internet El artefacto Es decir Hace más humano Al hombre Y que Al ser humano Y que El progreso Del ser humano A nivel de valores Va En la medida En que aparece el tren El tractor El smartphone Y el otro Cada vez que hay eso Es más humano Cuando resulta Que yo veo Que las naciones Y que todo lo demás Siguen enfrentadas a muerte Que las guerras Los artefactos No solo las han quitado Sino Ese famoso progreso Se basa En una violencia extrema Etcétera Hombre Si que hay una pregunta Que es la que se hace aquí Y la que nos hacemos el resto El progreso De la humanidad Y de sus valores Está En que En la invención Constante de artefactos Lo único que están diciendo En el enfrentamiento Que hay en la India Ahora De la modernidad Contra la tradición Lo que están diciendo es Hombre Es decir Si podemos integrar El artefacto En la tradición Pero manteniendo Que los fines supremos No es Estar rodeado De artefactos Y la invención Continua de artefactos Y el enfrentamiento De la tecnología De una nación Contra la otra Etcétera Etcétera Es decir Lo que constituye La realización nuestra Es el acceder A los estados supremos Que es Lo que entiende Que han hecho Toda la cultura Bajo la tierra Que la modernidad Lleva ya Cuatro siglos Con lo cual Se ha convertido En una tradición En una tradición laica Pero ahora La modernidad Ya La modernidad Cuando aparece Dicen Esto es una invención Nuestra Es decir Es una sociedad nueva Utópica Que hemos inventado Y tal Como se pueden inventar Otras Etcétera Han pasado cuatro siglos Y la democracia Impide Impide Incluso en el terreno Puramente materialista Que se invente Ninguna sociedad Distinta de ella Y ahora Esto se transmite Como creencia Y como tradición Desde pequeñitos Señores ¿Cuáles son nuestros valores? Los valores son Los valores democráticos Y fuera de esto Todo lo que está fuera de esto Es decir Como dicen De la democracia No la mejor de las sociedades Sino la menos mala Y de aquí ya no se puede salir De aquí ya no se puede salir Y cuando aparece incluso aquí Utopías Que no son trascendentales Ni nada Se va por los utópicos Se va Porque fuera de la democracia No hay salvación La democracia está asociada No es puro El pensamiento libre Está asociada A que haya libertad Para mantener Es decir El progreso De los artefactos Y la competencia Etcétera Pero como dice Aquí también Que se lo miren Porque si era Una sociedad abierta Que había sido inventada Por los hombres ¿Por qué no se puede inventar otra? Porque a los cuatro siglos Se transmite Como si fuera una tradición Bueno, lo dejamos aquí Agradecer a Arcadio Su presencia Y la competencia Y la competencia ¡Gracias!